Salve María, llena eres de gracia, el Señor es, Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús.